Rosario del Arcángel Miguel Amados seres de luz, sirviendo a la voluntad del único Padre Creador soberano y todopoderoso, pero, ustedes que han elegido libremente consagrar su libre albedrío al cumplimiento de su parte en el plan divino de liberación, luz y amor divino para esta tierra, en este tiempo. Yo soy reuniéndolos a todos bajo el techo del amor, y los invito a aceptar con humildad y fe la existencia, presencia y manifestación del Espíritu Crístico de la Verdad Divina en ustedes. Yo soy invitándolos a aceptar, recibir, incorporar y manifestar el amor del Padre y la Madre Divina cósmica, fluyendo a través de todo lo que yo soy, y activar su esencia divina interna a través del amor manifestado desde ustedes, hacia todos y todo lo existente en pensamiento, sentimiento, palabra y acción, aquí, ahora y en adelante, en cada instante de su existencia en esta encarnación. Yo soy unificado con el amor de Jesucristo, yo soy uno con Dios, y yo soy uno con todas las huestes de la luz, sirviendo al plan divino de luz y amor para esta amada y bendita tierra. Unificados en la manifestación crística del amor, en pensamiento, sentimiento, palabra y acción, todos los seres de luz, desde el plano físico, etérico y espiritual, activamos la llama trina presente en nuestros corazones, reflejando el amor divino de Dios, en forma omnidireccional hacia todos los puntos cardinales, activando la red de luz rodeando al planeta, y disipando todo rastro de energía oscura o mal calificada. Yo soy uno con todos mis ejércitos de ángeles de la llama azul, de la voluntad y fe del único soberano y todopoderoso Padre Creador, moviéndonos a la velocidad de la luz, colmando de llama azul todos y cada uno de los rincones de este amado planeta, cortando y liberando, cortando y liberando, cortando y liberando, toda atadura a lo erróneo, inmundo, y que vibre por debajo de la frecuencia crística, y que se encuentre atentando contra la plena manifestación y evolución de los hijos de Dios, que aquí y ahora sirven lealmente al cumplimiento de la voluntad y el plan divino de luz y amor, del único soberano y todopoderoso Padre Creador. Así como es arriba, es abajo. Por lo tanto, humildemente y amorosamente aceptamos la invitación de nuestro amado Arcángel Miguel, y nos unificamos bajo el techo del amor, amando a todos y todo lo existente manifiesto e inmanifiesto, aquí, ahora y en adelante, erradicando definitivamente de nuestra mente inferior, vehículo etérico, físico y emocional, todo rastro de efluvia destructiva, que esté afectando nuestra plena manifestación, al servicio del cumplimiento de la voluntad de Dios. Sección 1 Yo soy invocando al amor incondicional del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la Madre Divina Cósmica, para que conforme a la ley y voluntad de Dios, y conforme a la posibilidad y el estado de conciencia, todos y cada uno de quienes servimos al cumplimiento de este plan divino perfecto de amor, irradiemos dicho amor hacia todos y todo lo existente, en todas y cada una de las pruebas que nos correspondan afrontar, para colaborar en la disolución de toda manifestación errónea y discordante de odio, discordia, envidia y violencia entre los seres humanos y entre y hacia cualquier forma de vida. Amado Arcángel Miguel, te pedimos humildemente que en unidad con la voluntad de Dios y el trabajo en comunión de todos los servidores de Dios, se erradiquen todas las manifestaciones del Anticristo, toda apariencia de enfermedad, sufrimiento y dolor. Que el amor sea nuestro estandarte en todas y cada una de nuestras manifestaciones de vida, para honrar la vida divina existente en todas y cada una de las creaciones de Dios. Nosotros aceptamos con humildad y gratitud la oportunidad que se nos ofrece desde lo alto para trabajar en comunión bajo tu guía, la de Dios, la de la Madre Divina Cósmica, la de Cristo Jesús, San Germain y todos los seres de luz sirviendo en este tiempo a este planeta y esta amada humanidad. Y esta gratitud la expresamos en cada instante de nuestra vida, consagrándonos en cuerpo, mente, alma, a manifestar amor divino a todos y todo lo existente, atendiendo la necesidad de todos y todo lo existente. Ejercemos libremente, intencionalmente y conscientemente, el perdón hacia nosotros mismos y hacia todos aquellos que sientan necesitar nuestro perdón, olvidando y redimiendo toda ofensa pasada. Por lo tanto, aceptamos la verdad de que el universo nos retorna lo que enviamos, aceptamos la responsabilidad por nuestras vidas y nuestro planeta, prometemos elevarnos por encima de las tentaciones de nuestro ser inferior para liberarnos de todas las energías imperfectas y mal calificadas. Decretamos que el reino de Dios, su amor, luz y gloria se manifiestan en la tierra en cada coordenada de tiempo y espacio, en el tiempo real que es el de Dios, bajo su ley y voluntad. Amado Arcángel Miguel, toma comando junto a Jesús el Cristo, San Germain y todas las huestes de luz, para que manifiesten sus presencias flameantes en y alrededor de todos los trabajadores de la luz, formando alrededor de cada uno de nosotros una barrera impenetrable alrededor del campo áurico de cada uno. Y de esta manera, protegernos de todas las energías imperfectas, espíritus malignos, almas encarnadas y todas las fuerzas del Anticristo que atenten contra la manifestación del plan divino de luz y amor para esta tierra. Aquí y ahora, en unidad con el único Padre Creador, con nuestro amado Arcángel Miguel, Jesús, San Germain y todas las huestes de la luz, decretamos, yo soy deteniendo la entrada en mi ser divino interno a cualquier energía negativa o mal calificada. Arcángel Miguel, tu presencia siempre está con nosotros, protegiéndonos de todas las fuerzas de la oscuridad y liberándonos de toda efluvia destructiva que esté atentando contra nuestra manifestación crística dentro de nosotros. Aquí y ahora, conforme a la voluntad y ley divina, tomamos el control de nuestras vidas y manifestamos a través del amor en la conciencia y la acción, la humildad, la comunión con la voluntad de Dios y su ley divina, el reino de Dios en la tierra. San Miguel, defensor de la fe, invocamos tu espada de llama azul para liberar a todos y cada uno de los hijos de Dios que se encuentran en posibilidad y en ley divina de las mentiras del anticristo, para ratificar nuestra unidad con Dios y manifestarnos en unidad con su amor y en su ley. Arcángel Miguel, humildemente te pedimos que manifiestes tu presencia flameante dentro del campo energético de cada servidor de la luz de Dios. Ata y consume todos los vórtices de energías imperfectas que amenazan con subyugar nuestra mente y emociones y liberanos de toda conexión a los vórtices planetarios de las energías negativas. Amado Arcángel Miguel, ilumina nuestra mente y espíritu para que podamos identificar todas las energías imperfectas que aún debemos transmutar para alcanzar la activación de nuestra mente crística y la liberación de nuestro ser divino interno. Ayúdanos, Arcángel Miguel, a discernir y ser conscientes que estas energías negativas no son parte de nuestro ser divino y que no las necesitamos para evolucionar, prosperar y ser felices. Arcángel Miguel, ata y consume todos los espíritus malignos, todas las almas encarnadas y todas las fuerzas del Anticristo que han logrado tener acceso dentro de mi ser y que están buscando controlarme desde adentro. Ayúdame a ver que ellos no son parte de mi verdadera identidad y que yo no los necesito. Aquí y ahora, en el nombre de nuestra amada presencia yo soy, elegimos despojarnos de todo espíritu maligno que aún se encuentre en nuestro campo electromagnético. Arcángel Miguel, ata y consume todos los venenos espirituales dentro de nuestro ser y libéranos de los venenos de la ignorancia, la ira, el orgullo, la codicia, la envidia y la falta de voluntad y ayúdanos a fortalecernos en la fe para no ceder jamás ante la influencia de dichas energías mal calificadas. Arcángel Miguel, libera a todas las personas que estén en posibilidad y en ley divina de los venenos espirituales para que cada uno pueda cumplir su parte en el plan divino de Dios. Arcángel Miguel, ata y consume nuestra mente carnal y nuestro ego humano, los cuales forman un antiser que busca impedir que aceptemos nuestra verdadera identidad divina. Ilumina para que cada uno identifique las mentiras de su antiser que está utilizando para controlar nuestras acciones, sentimientos, pensamientos y sentido de identidad divino. Ayúdame a entender que el antiser no es parte de mi verdadera identidad y que yo no los necesito. Arcángel Miguel, despojanos de nuestro antiser y libéranos conforme a la posibilidad de cada uno de nosotros, quienes elegimos servir al plan divino de Dios, amando a todos y todo lo existente alrededor, en todo momento, circunstancia y lugar. Despójanos de toda ceguera espiritual para que podamos ver claramente que existe una mejor manera de vivir y que el camino que hasta hoy la humanidad ha tomado como correcto solo ha generado dolor y sufrimiento para el mismo hombre como individuo y como humanidad y también para todas y cada una de las formas de vida de este amado planeta tierra. Arcángel Miguel, libera a todas las personas que desean elevarse por encima de la conciencia mediocre de las masas y que eligen servir el amor de Dios a todos y todo lo existente como prioridad junto al cumplimiento de la ley y la voluntad de Dios. Arcángel Miguel, liberanos de la conciencia del materialismo que limita nuestra mente y nuestra manifestación como seres de luz y amor que somos. Ayúdanos a entender que la manifestación de nuestro potencial crístico a través de pensamientos, sentimientos, palabras y acciones de amor es la verdadera clave para la vida libre, divina y abundante. Arcángel Miguel, ilumina nuestra mente y conciencia para que podamos ver y discernir a través de todas las creencias que han sido programadas dentro de nuestra mente por todas las instituciones que han condicionado nuestra evolución y el ejercicio de nuestra espiritualidad basada en el amor a todos y a todo. ayúdanos a discernir cuáles de todas las creencias que hemos erróneamente abrazado como reales son obsoletas e impiden nuestra evolución en espíritu y conciencia. Arcángel Miguel, libéranos de toda atadura a nuestro sentido mortal de identidad y a todo temor de que si renunciamos a la mente carnal no nos quedará ninguna identidad. Ayúdanos a ser conscientes de nuestra verdadera identidad como seres espirituales inmortales viviendo una experiencia humana. Aquí y ahora en comunión con nuestra esencia divina interna aceptamos nuestra verdadera identidad en Cristo. Sección 2 Amado Arcángel Miguel elegimos la vida como camino y elegimos el cumplimiento de la voluntad de Dios aquí ahora y por siempre. Arcángel Miguel libéranos de la errónea y falsa creencia en la muerte que da origen en el ser humano a su identificación con el miedo y la duda en lugar de con la fe y el cumplimiento del propósito divino existencial inspirado por la voluntad de Dios. Amado Arcángel Miguel tú el defensor de nuestra fe declaramos aquí mismo que estamos dispuestos a saber cómo son las cosas y a ser liberados de las mentiras del anticristo que han cubierto nuestras almas. conforme a la presencia de Dios yo soy presente en cada uno de nosotros trabajamos cada instante de nuestra existencia en la transmutación de todo lo erróneo que aún permanezca en cada uno de nosotros alcanzando paulatinamente y por gracia divina la plenitud de nuestra conciencia divina y crística el discernimiento perfecto que nos permite identificar toda mentira y falsedad que pueda atentar contra nuestra evolución en lo divino. trascendemos desde nuestra mente limitada y dual de tercera dimensión hacia nuestra mente de conciencia universal de unificación en el amor de quinta dimensión. Por lo tanto aquí y ahora decretamos en el nombre de nuestra amada y poderosa presencia de Dios yo soy manifestamos en plenitud nuestra esencia divina interna a través del amor ejercido con humildad bondad discernimiento y conforme a la voluntad y ley del único soberano y todopoderoso Padre Creador aquí y ahora damos la espalda a toda manifestación errónea de la energía y a toda manifestación egoísta malvada ignorante e inicua manifestando únicamente la voluntad la sabiduría y el amor de nuestro Padre Creador conforme a su ley nuestras posibilidades y nuestro derecho de conciencia Amado Arcángel Miguel libéranos de la autocondenación la culpa y el dolor que surgen de aquellos que intentan manipular el libre albedrío de los inocentes hijos de Dios y ata a todos los individuos instituciones y fuerzas malignas que promueven esas mentiras de la culpa el castigo el dolor y la ira de Dios revela estas mentiras y libera a las personas inocentes que trabajan en servir a Dios en este amado planeta para que acepten la verdad de que fuimos creados por el amor de nuestro Dios Padre Madre quien nos diseñó bajo su propia imagen perfecta Arcángel Miguel libéranos de la mentira de que la fuerza expansiva del Padre está en oposición a la fuerza de contracción de la Madre y que el Padre es bueno y la Madre es mala libéranos de cualquier pensamiento o sentimiento erróneo e imperfecto hacia la Madre Divina hacia las mujeres y libéranos también de la negación del aspecto femenino de cada alma Arcángel Miguel ata a todos los individuos instituciones y fuerzas malignas que promueven esta mentira y libera a las personas para que acepten la verdad de que Dios posee ambos aspectos masculino y femenino y que estos están en perfecta armonía Arcángel Miguel libéranos de la mentira que sostiene que Dios es severo y en juicia y que una vez que cometemos un error estamos condenados para siempre y ya no somos más dignos de su amor libéranos del temor de la condenación eterna y del temor de volver la cara a Dios temores que surgen de la mentira profesada durante siglos por aquellos manipuladores que tergiversaron la verdad divina para sacar provecho de la inocencia de los justos mansos y humildes de corazón Arcángel Miguel libera a las personas para que acepten la verdad de que cuando le damos la cara a Dios abandonamos la conciencia de la muerte y pedimos perdón de manera sincera absteniéndonos de volver a cometer el mismo error y eligiendo el amor a la humanidad y a todas las formas de vida la bondad y el perdón como manifestaciones de la vida cotidiana somos instantáneamente perdonados por el amor incondicional de Dios Arcángel Miguel libéranos de la mentira que sostiene que al cometer un pecado el mismo no puede ser borrado y que el universo de la materia es una prisión de la cual no hay escape libéranos de la desesperanza el desánimo y la parálisis espiritual que surgen de las mentiras de los seres involutivos que intentan vivir a expensas de la energía y el tiempo de vida de los inocentes Arcángel Miguel ata a todos los individuos instituciones y fuerzas malignas que promueven esta mentira libera a las personas para que acepten la verdad de que todo es energía y por lo tanto cualquier error que hayamos cometido puede ser transmutado al invocar la luz de Dios que consume todo lo que no sea como Dios mismo y al elegir el amor como única manifestación en cada uno de nuestros pensamientos sentimientos palabras y acciones Arcángel Miguel libéranos de la mentira que sostiene que somos víctimas de las circunstancias y de que ellas están más allá de nuestro control que no necesitamos asumir la responsabilidad por nuestras vidas y que no existe nada que podamos hacer para lograr nuestra salvación libéranos de la irresponsabilidad y de la indiferencia que surgen de esta mentira Arcángel Miguel ata a todos los individuos instituciones y fuerzas malignas que promueven esta mentira revela esta mentira y libera a las personas para que acepten la verdad de que el universo es un espejo que nos refleja todo lo que enviamos por consiguiente nosotros podemos cambiar el mundo al cambiar nuestra conciencia y asimilar la mente amorosa del Cristo Arcángel Miguel libéranos de la mentira que sostiene que el universo material está separado de Dios y que Dios está muy lejano en vez de dentro nuestro libéranos del sentimiento de abandono y soledad que surge de esta mentira Arcángel Miguel ata a todos los individuos instituciones y fuerzas malignas que promueven esta mentira revela la mentira e inspira a las personas para que acepten la verdad de que sin Dios nada fue hecho por consiguiente el reino de Dios está dentro de nosotros mismos e incluso las condiciones más imperfectas simplemente esconden la destellante realidad y la perfección de Dios amado Arcángel Miguel libéranos de la mentira que sostiene que estamos separados de Dios que no podemos alcanzar a Dios por nuestra propia cuenta y que no somos dignos de ser los hijos e hijas de Dios libéranos de la mente carnal o falso sentido de la identidad que surge de esta mentira Arcángel Miguel ata a todos los individuos e instituciones y fuerzas malignas que promueven esta mentira revela esta mentira y libera a las personas para que aceptemos nuestra verdadera identidad como seres espirituales como hijos e hijas de Dios que podemos alcanzar a Dios al entrar al reino de Dios dentro de nosotros mismos a través del amor manifestado hacia todos y hacia todo amado Arcángel Miguel libéranos de la mentira que sostiene que debemos escoger entre el bien relativo y el mal relativo y que no existe alternativa ni punto medio libéranos del desequilibrio del extremismo y el fanatismo que surgen de esta mentira Arcángel Miguel ata a todos los individuos instituciones y fuerzas malignas que promueven esta mentira revela esta mentira y libera a las personas para que acepten la verdad de que la realidad del Cristo está por encima de los opuestos relativos del bien y del mal por consiguiente nosotros solo podemos encontrar armonía y paz internas si seguimos el sendero de la vida media de la conciencia crística Arcángel Miguel libéranos de la mentira que sostiene que Jesús fue el único hijo de Dios y por consiguiente es una blasfemia para nosotros seguir sus huellas y hacer las obras que él hizo libéranos de la negación del Cristo dentro de nosotros mismos y la conciencia del anticristo que surge de esta mentira Arcángel Miguel ata a todos los individuos instituciones y fuerzas oscuras que promueven esta mentira desenmascara esta mentira y libera a las personas para que acepten la verdad de que todos nosotros tenemos el potencial de permitir que esta mente esté en nosotros aquella que también estuvo en Cristo Jesús de este modo Dios puede hacer a través de nosotros las obras que él hizo a través de Jesús sección 3 nosotros quienes servimos y amamos a Dios por sobre todas las cosas reclamamos el planeta tierra para Dios por la autoridad de la llama crística dentro de nuestros corazones reclamamos aquí y ahora el planeta tierra para Dios y para las huestes ascendidas a través de nuestra manifestación plena consciente devota y permanente de todo nuestro potencial crístico que deviene de Dios quien manifiesta su voluntad a través de todos y cada uno de nosotros impedimos que las fuerzas del anticristo destruyan este planeta en sus intentos de probar que Dios estaba equivocado al darnos libre albedrío por lo tanto hacemos uso de nuestro libre albedrío para escoger la verdad de Cristo por encima de las mentiras del anticristo amado amado arcángel miguel envía miles de millones de ángeles de llama azul para liberar a todas las almas de la mentira del anticristo de la conciencia de muerte y del velo de la separación amado Jesús envía tus ángeles del juicio a todas las almas y ayúdales a ver más allá de la dualidad de la mente carnal para que ellas puedan de manera libre escoger a quien servirán amada madre María envía tus ángeles del amor incondicional para liberar a todas las almas del temor pedimos humildemente en el nombre de nuestra amada presencia yo soy que a todas las almas que se encuentren en posibilidad y en ley les sea otorgado el poder para que escojan con plena libertad entre la conciencia de la muerte y la conciencia de la vida por la autoridad de la llama crística dentro de nuestros corazones invocamos a las cuatro esquinas de la tierra elijan la vida elijan la vida elijan la vida arcángel miguel ata a las almas que eligen la muerte y erradicalas de la tierra para que no puedan arrastrar a la humanidad hacia abajo y hacia sus infiernos creados por ellas mismas arcángel miguel protege a aquellos que eligen la vida para que puedan manifestar la conciencia crística y convertirse en las puertas abiertas para traer el reino de dios a la tierra en el nombre de nuestra amada y poderosa presencia yo soy reclamamos el planeta tierra para dios y aceptamos a jesucristo como el rey espiritual de la tierra ahora y por siempre amén arcángel miguel toma el comando sobre las fuerzas del anticristo y ata a las fuerzas del anticristo que buscan controlar a las personas a través de la mentira que sostiene que la máxima libertad solo puede ser encontrada yendo en contra de la ley de dios y por consiguiente nosotros deberíamos seguirlos en su rebelión en contra de dios desenmascara a estas fuerzas y libera a las personas para que acepten la verdad de que la máxima libertad solo puede ser encontrada al hacer uso de la ley del amor para co-crear el reino de dios en la tierra arcángel miguel ata las fuerzas del anticristo que buscan controlar a las personas a través de la mentira que sostiene que nuestras acciones no tienen consecuencias y que si algo le hace a uno sentirse bien no puede ser malo desenmascara estas fuerzas y libera a las personas para que acepten la verdad de que la ley de dios es justa porque nos retorna la energía que enviamos por consiguiente la máxima libertad puede ser ganada solo haciendo a los demás aquello que nosotros quisiéramos que nos hicieran a nosotros mismos arcángel miguel ata a las fuerzas del anticristo que buscan controlar a las personas a través de la mentira que sostiene que el libre albedrío es peligroso y por consiguiente nosotros deberíamos seguir a la élite que proclama que su reino terrenal es mejor que el reino de dios desenmascara a estas fuerzas y libera a las personas para que acepten la verdad de que ninguna autoridad terrenal puede conducirnos al cielo y por consiguiente nosotros solo podemos obtener la salvación si seguimos la verdadera autoridad del Cristo viviente en nosotros Arcángel Miguel ata a las fuerzas del anticristo que buscan controlar a las personas a través de la mentira que sostiene que no podemos gobernarnos a nosotros mismos y por consiguiente deberíamos seguir a la élite y adorarlos como dioses en la tierra ata a estas fuerzas malignas y libera a las personas para que acepten la verdad de que aquellos que se rebelaron contra la ley de Dios están tratando de esclavizarnos porque quieren robar nuestra luz espiritual y probar que Dios estaba equivocado ayuda a las personas a aceptar que al asumir la mente del Cristo somos completamente capaces de gobernarnos a nosotros mismos por consiguiente Dios dentro de nosotros manifestará su reino en la tierra Arcángel Miguel ata a las fuerzas del anticristo que buscan controlar a las personas a través de la mentira que sostiene que el fin justifica los medios y que es necesario hacer el mal para que el bien pueda llegar desenmascara estas fuerzas guía a las personas para que acepten la verdad de que ningún bien puede jamás venir de la violación de las leyes de Dios por consiguiente nosotros podemos remover el mal de este planeta solo abandonando el extremismo y el fanatismo de la mente carnal caminando por el sendero de la vía media de la mente crística y respondiendo a todas las situaciones con amor amado Arcángel Miguel ata las fuerzas del anticristo que buscan controlar a las personas a través de la mentira que sostiene que la venganza es necesaria y justificable y que por consiguiente nosotros deberíamos seguir a aquellos que claman por la violencia y la guerra desenmascara estas fuerzas y libera a las personas para que acepten la verdad de que la máxima libertad puede ser encontrada solo amando a nuestros enemigos y perdonando a todos aquellos que alguna vez nos han hecho daño solo dejando ir todos los sentimientos negativos podemos ser como niños pequeños y entrar al reino de Dios Arcángel Miguel Ata a las fuerzas del anticristo que buscan controlar a las personas a través de la mentira que sostiene que nosotros no necesitamos acatar la ley de Dios el crecimiento constante y la autotrascendencia sino que todo puede y debería continuar igual desenmascara a estas fuerzas malignas y libera a las personas para que acepten la verdad de que la estabilidad y la seguridad máxima jamás pueden ser encontradas al construir en las arenas cambiantes del universo material la constancia puede ser encontrada solo a través de la roca del Cristo que nos otorga el poder para fluir con el río de la vida y constantemente volvernos más hacia Dios Arcángel Miguel ata las fuerzas del anticristo que buscan controlar a las personas mediante la mentira que sostiene que nosotros necesitamos una religión externa para alcanzar a Dios y que solo una pequeña élite puede comunicarse con Dios desenmascara estas fuerzas y libera las personas para que acepten la verdad de que cada persona tiene un ser crístico que es la puerta abierta que ninguna autoridad humana puede cerrar por por consiguiente todos nosotros podemos comulgar con Dios al colocarnos en traje de bodas de la conciencia crística arcángel miguel ata a las fuerzas del anticristo que buscan controlar a las personas a través de la mentira que sostiene que nosotros podemos ser salvados solo a través de una organización externa y que una pequeña élite tiene el poder de salvarnos o condenarnos desenmascara estas fuerzas y libera a las personas para que acepten la verdad de que ninguna autoridad terrenal tiene el poder de mantenernos fuera del cielo porque el reino de Dios está dentro de nosotros mismos por consiguiente Jesús no vino a hacer todo el trabajo por nosotros sino a ayudarnos a encontrar la salvación a través del Cristo dentro de nosotros y que obtenemos la salvación cuando seguimos las huellas de Jesús y aceptamos que uno mismo y su Dios son uno sección cuatro amado arcángel Miguel despierta a todas las personas para la defensa de la vida y manifiesta tu presencia flameante sobre la tierra envía miles de millones de ángeles de llama azul para que todos los llamados hijos de Dios despierten en su conciencia crística y defiendan a través del amor manifestado en la conciencia y la acción la sabiduría y la fe divina presentes en su corazón la vida misma donde quiera que esté siendo abusada y destruida libera a todas las personas de la inercia la indiferencia y la ceguera espiritual que le impiden ver que las personas están siendo abusadas desde las entrañas hasta la tumba libera a todas las personas de las heridas emocionales la insensibilidad y el auto ensimismamiento que le impiden decir hasta aquí y no más y no permitiré más el abuso de la vida en este planeta arcángel miguel despierta a las personas para que puedan apartarse del poder de la élite que estropea la vida y trata a las personas como una mercancía o como piezas de ajedrez en su juego inacabable por el poder y el control ayúdales a adaptarse y a ser un pueblo elegido por Dios porque ellos mismos han escogido la vida han elegido defender la vida contra las fuerzas de la ignorancia y la oscuridad que vagan por este planeta buscando a quien pueden devorar o de quien se pueden aprovechar arcángel miguel ilumina a las personas para que descubran el poder del libre albedrío a través del ejercicio del amor la sabiduría y la fe en lo divino existentes en sí mismos en su propia esencia interna de su corazón de tal manera que ellas puedan darse cuenta que tú deseas erradicar toda la oscuridad de este planeta pero que no puedes actuar hasta que nosotros decidamos alejarnos de la oscuridad al permitir que esta mente esté en nosotros aquella que también estuvo en Cristo Jesús aquí y ahora mismo y a través de nuestro libre albedrío convocamos a todas las personas sobre la tierra a despertar y defender la vida despierten y defiendan la vida despierten y defiendan la vida despierten y defiendan la vida la violencia y las drogas defiendan a todos los niños del abuso sexual y emocional de la prostitución infantil y de la esclavitud laboral defiendan a los adolescentes de las drogas la presión de grupo y la cultura del si se siente bien hagámoslo defiendan a los adultos de ser tratados como mercancías y de ser utilizados como instrumentos por la élite del poder defiendan a los ancianos de ser desechados por inservibles en vez de utilizar su sabiduría de una manera constructiva defiendan a toda la vida de la creencia ofensiva de que nunca nada es suficiente o suficientemente bueno despierten y tomen de nuevo el poder de su libre albedrío y luego den al arcángel Miguel y a las huestes ascendidas el consentimiento de remover toda oscuridad y de traer la manifestación del reino de Dios a la tierra en el nombre de nuestra amada y poderosa presencia yo soy reclamamos el planeta tierra para Dios y aceptamos a Jesucristo como el rey espiritual de la tierra ahora y para siempre amén arcángel Miguel toma el comando sobre la elite del poder y por la autoridad de la llama crística dentro de cada uno de los servidores de la luz y el amor de Dios que toda elite del poder cuyos miembros creen saber mejor que Dios como deben ser hechas todas las cosas sean desenmascarados atados y erradicados de esta amada y bendita tierra amado arcángel Miguel consume todo el mal uso del poder divino toda corrupción y todas las mentiras del anticristo utilizadas por la elite del poder para establecerse como dioses en la tierra libera a las personas para que se aparten de esta elite del poder para que puedan ser el pueblo de Dios ayúdalos a comprender que la elite del poder es la abominación de la desolación y que está ocupando el lugar sagrado de autoridad donde no debería estar ayúdalos a adorar solo al único y verdadero Dios que está por encima de cualquier autoridad terrenal arcángel Miguel ata a la elite del poder que está utilizando la religión para esclavizar a las personas a través del temor impidiéndoles convertirse en uno con Dios a través del ejercicio consciente y libre del amor en pensamiento sentimiento palabra y acción hacia todos y todo lo existente alrededor invocamos especialmente la atadura de aquellos que están buscando impedir que Jesús venga de nuevo a través de los corazones de sus verdaderos seguidores amado arcángel Miguel desenmascara y consume el mal uso del poder y la corrupción en las religiones del mundo libera a las personas para que se aparten de todas las falsas religiones para que puedan ser el pueblo verdadero de Dios ayúdales a adorar solo al único y verdadero Dios que está por encima de los ídolos y del becerro dorado creados por las falsas religiones arcángel Miguel ata a la élite del poder que está utilizando a los gobiernos para esclavizar a las personas a través de leyes injustas que otorgan privilegios especiales a la élite invocamos especialmente la atadura de aquellos que buscan destruir la democracia mediante la manipulación del proceso democrático amado arcángel Miguel desenmascara y consume el mal uso del poder y la corrupción en los gobiernos del mundo y libera a las personas para que se aparten de todos los gobiernos injustos para que ellos puedan ser el verdadero pueblo de Dios ayúdales a trascender las leyes injustas y manipuladoras para que Dios pueda actuar a través de ellos y traer el gobierno divino de amor a la tierra arcángel Miguel ata a la élite del poder que está utilizando los sistemas monetarios para esclavizar a las personas y concentrar toda la riqueza en las manos de una pequeña élite invocamos especialmente la atadura de aquellos que están buscando destruir la economía del libre mercado promocionando el monopolio capitalista a través de las regulaciones gubernamentales desenmascara y consume el mal uso del poder y la corrupción en las economías del mundo libera a las personas para que se aparten de todos los sistemas económicos injustos para que puedan ser el verdadero pueblo de Dios arcángel Miguel ayúdales a liberarse del yugo de la deuda individual y nacional para que Dios pueda actuar a través de ellos y traer la vida abundante a la tierra arcángel Miguel ata a la élite del poder que está utilizando las maquinarias de la guerra para esclavizar a las personas creando conflictos que no tienen solución y que llevan a la violencia al terrorismo y a la guerra invocamos especialmente la atadura de aquellos que están buscando crear un gobierno único en el mundo intentando provocar una tercera guerra mundial desenmascara y consume todo mal uso del poder y la corrupción en el uso de la tecnología militar y de seguridad libera a las personas para que se aparten de las maquinarias de la guerra para que ellas puedan ser el pueblo verdadero de Dios ayúdales a trascender a los que promueven la guerra para que Dios pueda actuar a través de ellos y traer la paz verdadera a la tierra Arcángel Miguel ata la élite del poder que está utilizando a los medios de comunicación y a los sistemas educativos para esclavizar a las personas impidiéndoles conocer la verdad y aprender de los errores de la historia pedimos especialmente que sean atados todos aquellos que buscan impedir que las personas identifiquen a la élite del poder que ha venido esclavizando a las personas durante milenios desenmascara y consume el mal uso del poder y la corrupción en los medios de comunicación y en los sistemas educativos del mundo libera a las personas para que se aparten del uso manipulador de la tecnología de la información y de esta manera puedan ser el pueblo verdadero de Dios ayúdales a trascender todas las mentiras para que Dios pueda actuar a través de ellas y así remover la élite del poder arcángel Miguel ata la élite del poder que está utilizando sus posiciones de poder para abortar el crecimiento espiritual de las personas a través de una incesante búsqueda de estatus dinero y poder o a través del materialismo las drogas el alcohol el sexo la pornografía y toda clase de adicción invocamos especialmente la atadura de aquellos que están buscando esclavizar el cuerpo y la mente al promover la cultura del si se siente bien hagámoslo desenmascara y consume el mal uso del poder y la corrupción en las instituciones que moldean la cultura libera a las personas para que se aparten de la cultura indulgente para que ellas puedan ser el verdadero pueblo de Dios ayúdales a desafiar el materialismo para que Dios pueda actuar a través de ellas y convertir la tierra en una mejor plataforma para la ascensión de las almas Arcángel Miguel ata la élite del poder que está utilizando sus posiciones para abortar las misiones espirituales de las personas a través de un total irrespeto por la libertad individual y los derechos humanos invocamos especialmente la atadura de aquellos que buscan esclavizar a las personas a través de un encarcelamiento injusto de la deuda del mercado de esclavos de la prostitución de la ingeniería social o del lavado del cerebro político religioso y cultural desenmascara y consume todo mal uso del poder y de la corrupción en las instituciones encargadas de defender los derechos humanos libera a las personas para que se aparten de todo intento por quitarles esos derechos dados por Dios para que ellas puedan ser el verdadero pueblo de Dios ayudales a trascender todo intento por destruir la libertad para que Dios pueda actuar a través de ellas y asegurar una sociedad libre y justa con igualdad de oportunidades para todos Arcángel Miguel ata la elite del poder que está utilizando sus posiciones para esclavizar a las personas mediante un irrespeto total por la santidad de la vida humana invocamos especialmente la atadura de aquellos que están buscando impedir a través del control de la población del aborto de la pobreza absoluta de las leyes injustas y de un uso deliberado de las epidemias y de la inanición que las almas encarnen desenmascara y consume todo mal uso del poder y la corrupción en las instituciones encargadas de defender la vida humana y libera a las personas para que se aparten de todo intento por controlar la población para que ellas puedan ser el verdadero pueblo de Dios sección 5 yo soy ratificando que el Arcángel Miguel y sus miles de millones de ángeles de llama azul están liberando a todas las personas de la esclavitud espiritual y de las energías oscuras yo soy ratificando que el Arcángel Miguel y sus miles de millones de ángeles de llama azul están liberando a todas las personas de las mentiras del anticristo yo soy ratificando que el Arcángel Miguel y sus miles de millones de ángeles de llama azul están liberando a todas las personas de la esclavitud espiritual en la que se encuentran bajo las fuerzas del Anticristo. Yo soy ratificando que el Arcángel Miguel y sus miles de millones de ángeles de llama azul están liberando a todas las personas de la esclavitud material en la que se encuentran bajo la élite del poder. Yo soy eligiendo ser uno con Dios y por consiguiente yo soy uno con la presencia del Arcángel Miguel atando la élite del poder en el planeta Tierra. Ave María, llena eres de gracia, el Señor está con nosotros a través de ti. Benditos somos por tu gracia milagrosa y por el amor milagroso de tu Hijo Jesús. Santa María, Madre de los Milagros, renunciamos a nuestros miedos ahora y por siempre, aceptamos el amor incondicional de Dios y vemos la manifestación del reino milagroso en la Tierra. Aceptamos que la Madre María nos envuelve en su amor infinito e incondicional. Aceptamos que somos dignos de recibir ese amor y lo absorbemos dentro de nuestro ser, conforme a la voluntad y a la ley de Dios. Permitimos que este amor perfecto nos despoje de todos nuestros temores y de otros sentimientos imperfectos. Aceptamos que nuestra alma es libre para responder a todas las situaciones con amor. Aceptamos que somos un sol irradiando amor divino a todos aquellos que encontremos en nuestra vida. Aceptamos que cuando el amor de Dios fluye a través de todo lo que somos gracias a Él, consume todo lo que no tiene origen divino y consume todas las fuerzas del antiamor sobre este planeta. La tierra es del Señor y todo lo que en ella hay. La tierra es del Señor y todo lo que en ella hay. La tierra es del Señor y todo lo que en ella hay. En el nombre del amor incondicional del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la Madre Divina Cósmica. Amén. Protección de viaje para todos los servidores de Dios. En el nombre de la amada, poderosa y victoriosa presencia de Dios yo soy, presente en nuestros corazones sirviendo únicamente a Dios. Invocamos la manifestación de los santos seres crísticos de toda la humanidad. E invocamos al amado Arcángel Miguel, al amado Jesús, amado San Germain, amado Lanelio y todo el Espíritu de la Gran Hermandad Blanca y la Madre del Mundo, vida elemental fuego, aire, agua, tierra y éter. San Miguel delante, San Miguel detrás, San Miguel a la derecha, San Miguel a la izquierda, San Miguel arriba, San Miguel abajo, San Miguel, San Miguel, donde quiera que vamos y donde quiera que somos. Somos su amor protegiendo todo lo sagrado y divino concebido en la mente de Dios en comunión con la voluntad y la ley del único soberano y todopoderoso Padre Creador. Cierre del Rosario En comunión y unificados bajo el techo del amor, en armonía perfecta con la voluntad y la ley del Padre, como así también, con nuestra amada y poderosa presencia yo soy, ratificamos que el Arcángel Miguel y sus ángeles de llama azul nos rodean a cada uno de nosotros, nuestras familias y a todas las personas sirviendo a Dios, con un escudo impenetrable de energía de llama azul, ratificamos que somos sellados y protegidos de todas las energías tóxicas enviadas contra nosotros por las fuerzas involutivas de este mundo, ratificamos que estamos sellados y protegidos de todo odio contra golpe y venganza de las fuerzas del anticristo que se ponen iracundas cuando damos este rosario, aceptamos que el Arcángel Miguel ata al enemigo dentro nuestro y nuestro ego humano, renunciamos a nuestro antiser y aceptamos que es consumido por la llama violeta y por el amor incondicional de la Madre María, aceptamos que nuestro antiser es reemplazado por nuestro ser crístico, aquí, ahora y para siempre, por el poder de la llama crística dentro nuestro y en comunión con nuestra amada y poderosa presencia yo soy, ratificamos que el reino de Dios está manifestado en la tierra, está manifestado a través del poder infinito de Dios, actuando a través de nuestra presencia yo soy y la presencia del yo soy el que yo soy, Arcángel Miguel, Amén, te amamos Padre, por sobre todas las cosas. Canalización del Rosario del Arcángel Miguel, por Cristo Sananda. Amén, te amamos Padre, por Dios, Amén, te amamos Padre, por Dios,